Baila mi hermano 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 Duele grande alegría Al ritmo de mi tambor Se me parte la vida Se me parte el amor Y sigue la melodía De la tradición Baila mi hermano Baila mi hermano Baila mi hermano Yo lo menaje sería Con esta simple canción Un canto a la poesía Y el mismo que te soñó Somos de una misma herida Y de una misma razón Al sostener nuevas vidas Y a ti nos tengo el corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Baila, mi hermano, oh, oh Que aquí te traigo mi tumbado africano Oh, 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 oh Baila, mi hermano, oh, oh, oh Que aquí te traigo mi tumbado africano Oh, 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 oh Que aquí te traigo mi tumbado africano Oh, 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 oh Que aquí te traigo mi tumbado africano Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.